La mañana, María del Plo y Cuna, Madre toda gracia, Fuegos, nieve y flor, Puertas siempre abiertas, Rosas sin espinas, Yo te doy mi vida, Soy luz, robo, amor. Luz de la mañana, María del Plo y Cuna, Madre toda gracia, Fuegos, nieve y flor, Puertas siempre abiertas, Rosas sin espinas, Yo te doy mi vida, Soy tu nuevo amor. Amén. 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 Gracias.